¿A poco ellos viven aquí? Tendríamos que saber de qué trabajan para poder comprar esta casa. Papi, ¿qué hacemos aquí? ¿Y esta niña? Es mi hija. Como usted dio el día libre, mi esposa me dijo que la cuidara en lo que ella trabaja. Bueno, eso explica la presencia de esta niña. Bueno, director, toqué la puerta y no hablemos más sobre mi hija. Está bien. Aquí vamos. ¿Tú crees que alguien esté aquí? Sí, yo creo que sí. Disculpe, ¿cómo se llama, pequeño? Me llamo Aiko. Akira Aiko. Pero no, por lo tanto. ¿Y qué tal va tu día, Aiko? Me va bien, he estado charlando con mis papis toda la semana Pero, ¿qué tenemos que ver nosotros en esto? Bueno, ustedes fueron ex alumnos, así que supongo que ustedes me podrían decir qué cosas estaban mal en Kuzuhara La verdad, después de aquel incidente, yo y mi esposo juramos no hablar más de ese lugar Ay, Kuzuhara, tengo muchos recuerdos de ese lugar Como cuando intentaron golpear a mi esposo y la dirección no hizo nada al respecto Señor Lopku, no se enoje por eso, estoy haciendo lo posible para mejorar a Kuzuhara No sé, Jikari, nunca me había sentido así antes Es extraño el hecho de sentir admiración por un chico La respuesta es simple, River, tú estás enamorado de ese chico No, 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 no es amor, solo es admiración O... solo estoy confundido, nada más que eso, Jikari Bueno, siguen negándolo, River, yo sé lo que digo Así que... esta es la fiesta en la que te han invitado Sí, intentaré tratar mi ansiedad social asistiendo a algunas fiestas o eventos que me inviten mis amigos Suerte con eso Gracias Eh, sí, tienes razón, Jikari Tal vez... me guste un chico Hey, hola, ¿cómo estás? Bien Hola, estoy bien Estoy muy sabría Todos están borrachos y yo acabo de llegar ¿Qué hay en mi copa? No tengo ni idea, pero creo que me la voy a tomar Tanta gente, ya me aburré Todo el mundo es doble cara hasta que empiezan a tomar Bebo, bebo y bebo para no pensar Tomo, tomo y tomo pa' poderte hablar Bebo y bebo para apagar esta ansiedad social Soy una alcohólica funcional Bebo, bebo y bebo para no pensar Tomo y tomo y tomo pa' poderte hablar Bebo y bebo para apagar esta ansiedad social Soy una alcohólica funcional No te acerques, no me insistas, que no te voy a besar Eh, Luis, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro que sí, Grandote ¿Qué quieres preguntar? Yo, ¿te caigo bien? Por supuesto que sí, Grandote Me caes muy bien ¿Qué debí hacer? Un chico, nunca me había sentido así antes Pero él, es tan lindo, tan adorable, tan... Oye, no estás contando tus intimidades por aquí Lo he pensado mucho He sentido muchas emociones en este día Me gustan los chicos Me gusta el libro Ni siquiera sé por qué tengo que venir tan temprano hoy Así que, formen grupos de dos Tendrán hasta la próxima semana para presentar el trabajo Dictaré los grupos para este trabajo Jikari y Leje Paki y Akira River y Liu Yo... Yo y Liu Hacer un trabajo con Liu ¿Por una semana? Una semana Una semana Haciendo un grupo con Liu ¿Será como ser Su pareja de confianza Por una semana? ¡Yay! River Te veo después de clases Tendrán Ataja Que tu ases Tendrán Ataja Gracias.